Es lamentable tanto Ahora que te fuiste Sé que tienes razón En molestarte así conmigo Y yo te quiero tanto Tienes que regresar Sé que fue mi error Me quiero disculpar, perdóname Dices que me amas De corazón Si es que me amas Vuelve mi amor Dices que me amas Tal como soy Si es que me amas Vuelve mi amor No vuelves Porque desde que te fuiste Mi pobre corazón está tan triste Que no se ha podido con sol Y mis manos te buscan Cada mañana para acariciar tu rostro Y tú no estás amor Regresa Sí que sigo extrañando Cada vez más y más Mi pobre corazón Cada vez más está más triste Yo sé que me amas Yo sé que tú me quieres Si es que me amas Si es que me amas Vuelve mi amor Si es que me amas 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 Vuelve mi amor Si es que me amas Si es que me amas Tal como soy Si es que me amas Vuelve mi amor Si es que me amas